Diario San Rafael, en la fiesta de su decimonoveno aniversario, distinguió a Franco Villarruel, de 11 años, por sus logros deportivos representando a San Rafael, la provincia y el país en tenis de mesa. Disputó este año el Challenger de San Luis, donde consiguió el título de campeón nacional en categoría Sub-11. Representando a la Federación Argentina, obtuvo en el Torneo Sudamericano de Perú el séptimo lugar en Caballeros Sub-13.